Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Técnico y directiva analizan altas y bajas de Toluca. El técnico del Toluca, José Manuel de la Torre, analiza conciencia al plantel del Toluca en espera de definir en los próximos días las bajas del equipo y la llegada de al menos un par de refuerzos. Por lo pronto recibimos a todo el plantel anterior. Sí vendrán un par de refuerzos. Tendremos a lo mejor que dar de baja algunos, pero eso nos va a ir dando las circunstancias y como nosotros percibamos a todos, dijo. En rueda de prensa, luego de una sesión de entrenamiento este día en Cancún, dijo que con el cuerpo técnico estudian a los jugadores a su cargo, con el objetivo de definir quiénes se irán y puedan acomodarse en otros equipos. Tenía que darme el tiempo necesario para observarlos más de cerca, conocerlos, hasta dónde nos van a dar para quedarnos con el mejor plantel posible y también poder tener los espacios para ellos, que se puedan acomodar en otros lugares, detalló. El Chepo de la Torre resaltó la actitud y entrega de todos los jugadores, quienes independientemente de si seguirán o no trabajan al parejo, situación que resaltó el timonel, siento muy sano al grupo y cooperando en absolutamente todo para hacer las cosas bien. Mientras que define con el director deportivo Antonio Nailson Signia y con Francisco Zuinaga, presidente deportivo del Toluca, las altas y bajas del plantel. Confía que Diablos Rojos tendrá un buen inicio en el torneo clausura 2020 y esa confianza se la da a la entrega de los futbolistas en la pretemporada, mientras él afina con la directiva la situación de las bajas y los refuerzos, lo que se dará en los próximos días. Finalmente comentó que está entusiasmado con su nueva etapa en el equipo mexiquense y con ideas claras, con la liguilla como primer objetivo y después buscar el cetro. Por supuesto con el reto que es importante en el club de los más ganadores en México, los objetivos que vamos a tener son primeramente la calificación y después buscar el campeonato como normalmente lo hace Toluca, concluyó.